Y esta mañana fue socializada a territorio bilingüe, esta estrategia con la que 1500 habitantes de Medellín están aprendiendo una segunda lengua. Las 80 horas de clase las están recibiendo en las bibliotecas y centros sociales de algunos barrios de la ciudad. Esta situación se ha vuelto reiterativa en Medellín, ya que cada vez aumenta el número de extranjeros que visitan la ciudad. Para disminuir escenas como esta fue implementada la estrategia territorio bilingüe. Esta experiencia ha sido maravillosa en mi vida porque me ha traído una transformación. La estrategia inició en agosto, se extenderá hasta diciembre y se dicta en las bibliotecas y centros sociales de algunos barrios de la ciudad. Esta estrategia permite que 1500 ciudadanos en las 16 comunas y los 5 corregimientos profundicen en una segunda lengua. Son 80 horas, lo que es suficientemente significativo para que se haga desarrollo de competencias comunicativas. Diez de estos estudiantes podrán viajar en los próximos días a la provincia de Nueva Escocia en Canadá y durante un mes podrán intercambiar experiencias. Se siente una alegría inmensa, se siente una gran oportunidad para poder desarrollar esas capacidades, esas aptitudes. Las inscripciones para el programa territorio bilingüe pueden ser hechas en el portal web de la Secretaría de Educación de Medellín. Hola a todos, recuerden siempre el inglés nos los necesita, necesitamos hablar inglés, inglés en el futuro. Las oportunidades están en el inglés. Necesitamos saber inglés.